Hola a todos, bienvenidos una vez más a Mundo Better, mi nombre es Abril y estoy muy contenta de que estén de nueva cuenta acompañándonos en un nuevo video. El día de hoy, como ya vieron en el título, les traemos un nuevo video de este que me gusta muchísimo, que es la sección de canjes. Donde aquí pues les muestro algunos de los canjes que he realizado durante este tiempo y también pues les va a servir para saber si este es el producto que están buscando y si vale la pena pues hacer ese cambio de sus puntos. Como saben van a estar apareciendo cada vez que mostremos un producto el código y también la cantidad de puntos que necesitan para hacer el cambio de este producto. Recuerden que estos productos no tienen ningún costo, únicamente se canjean con la actividad que una persona tiene al vender Better o al distribuir Betterware. Entonces pues vamos a empezar y también aprovecho pues a recalcarles que estos productos son del catálogo de oportunidades pasado. También hay un catálogo nuevo de oportunidades donde salieron más productos. También hay una nueva sección llamada Select donde vienen marcas reconocidas. Y si quieren que hable un poquito más acerca del catálogo nuevo de oportunidades, pues déjenme en los comentarios para que podamos hacer pues un vídeo explicativo de lo que cambió y también acerca de estas nuevas secciones que les estoy platicando. Bueno, vamos a empezar y el primer producto o el primer canje que tengo es esta blusa de aquí. Vamos a abrirla para que podamos ver mejor. Bueno, aquí la tenemos. Es la blusa deportiva de Better. Es la color azul. Aquí pueden ver pues el logo de Betterware y lo pedí en talla XL. Como pueden notar, creo que está bastante grande. Realmente yo soy una talla XL, pero esta la veo demasiado ancha. Creo que es XL masculino, pero pues ahí está, ¿no? Para que la puedan ver. En la parte de atrás dice Soy Better y aquí la extiendo un poco mejor para que puedan ver el tamaño. En las mangas tenemos pues este detalle luminoso, ¿ok? Y la tela es dry fit, es decir que pues tiene por acá unos cuantos huequitos para que pues respire la tela y se seque más rápido, ¿no? En general pues está bastante bien. Al final de cuentas para eso son estos vídeos, para que si ustedes pensaban pedirse una XL, porque normalmente son XL de mi talla, pues pidan una más chica porque al final de cuentas vienen un poco más anchas de lo esperado, ¿no? Vamos a pasar con el siguiente producto. El segundo producto son estos auriculares que son inalámbricos. Vamos a abrirlos y ahorita platicamos más sobre ellos. Bueno, aquí lo tenemos. Estos son los audífonos. Como pueden ver vienen acolchados y son de un color azul pues pálido, ¿no? Tenemos acá unos cuantos instructivos y también algunos catálogos como que de los productos de la marca. Y también trae pues este que es su cable para cargar los audífonos y también nos trae un cable por si no queremos utilizar los inalámbricos, pues lo podamos utilizar pues alámbricos, ¿no? Como pueden ver aquí se gira, el giro está bastante suave. Los auriculares están bastante acolchonados, se siente bastante bien. Me los voy a probar para ver qué tan cómodos son. Y pues no se siente incómodo y tiene como que una cancelación de sonido apenas me lo pongo. Supongo que por lo mismo de que está muy acolchado. Entonces estoy hablando y lo como que resuena en mi cabeza por esta cancelación, ¿no? Aquí también podemos checar que se pueden extender. Es decir, que si está muy pequeñito los podemos hacer más grandes. Siento que se doblan bastante fácil, me preocupa un poco porque si lo agarro así pues ya se va, ¿no? Sin embargo, en general me parecen de buena calidad. Aquí tenemos los botones de encendido y también de volumen y algunas otras funciones. No les puedo hacer una review tal cual de este producto porque al final de cuentas se extendería mucho este video. Y también tenemos otros productos para mostrarles. Sin embargo, en lo particular me gustaron bastantes. Ya les estaré diciendo yo por Instagram qué tal me funcionaron, si tienen muy buena calidad, si me duraron o si se echaron a perder muy pronto. Así que también vayan a seguirnos por ahí para que se enteren un poco más. Otra cosa que me gustaría comentar es que pues cuando los vi para canje parecían de color negro. Sin embargo, pues ahorita los veo y son como que azul pálido. No me desagrada mucho el color, pero si me hubiesen gustado más que fueran negros. Pero pues al final de cuentas creo que para que no me hayan costado nada están súper bien. Ahora sí, vamos a pasar con el siguiente producto. Bueno, pues el siguiente canje es este que más que nada es un producto de belleza que básicamente ya vendí porque se hizo viral un video de este producto en TikTok. Así que pues si ustedes quieren aprovechar este hype que está habiendo pues en redes sociales, pues aprovechen a canjear esta y pues venderla en general. También por allá pueden mandar como referencia el video de TikTok. Vamos a abrir el producto y ahorita seguimos platicando sobre esto. Bueno, aquí lo tenemos y en general tenemos un pequeño instructivo que pueden checar aquí. Es de la marca Timco y la verdad es que se ve de muy buena calidad. De hecho lo venden en tiendas departamentales a un precio mucho más elevado que el canje que les va a salir completamente gratis. Aquí podemos ver que tiene esta pinza para abrir esta parte y aquí colocar el cabello. Si tengo la oportunidad voy a agregar un clip de cómo funciona y cómo queda el cabello porque pues como les digo tengo que optimizar el tiempo. Y también aquí podemos ver los botones, ¿ok? Aquí tenemos el encendido y dos flechitas para aumentar o disminuir la temperatura del producto. Tenemos el cable para conectarlo que es de una toma normal y es giratorio para que no nos esté estorbando y tengamos pues mayor facilidad de manejar el producto. Se ve de muy buena calidad, pues les digo se hizo muy viral aparte de que está súper recomendada y que creo que si ustedes piensan pues canjearlo para venderlo les va a servir muy bien. O también para usarlo o uso propio pues ya no van a tener que gastar tanto en tiendas departamentales. Lo pueden canjear completamente gratis en Betterwear. La verdad no sé cómo me quedaría a mí el cabello porque al final de cuentas mi cabello ya es ondulado pero esto es profesional, es para rizos más perfectos y la verdad pues hacerles una explicación mucho más profunda. Mejor les muestro los resultados por ahí por Instagram, les subo una fotito de cómo quedó mi cabello para ver qué tal funciona este producto. Sin embargo hay muchas referencias que pueden consultar y más que nada es para que vean que este producto está disponible en canjes en Better y que también tenemos productos de belleza para canje. Sin más vamos a pasar con el siguiente producto. Y bueno ya para terminar este video de canjes aquí tenemos pues un producto que ahorita voy a ver qué es. Vamos a abrirlo y ahorita platicamos más sobre este producto. Aquí lo tenemos, les va a estar apareciendo el código y la cantidad de puntos con las que canjean estas dos sartenes. Aquí tenemos esta que es como que la pequeñita que podemos por ahí hacer como que el huevo estrellado o porciones más pequeñas. Tiene antiadherente, se ve que es de buen material, el asa también es de buen material, se siente bastante ergonómico. Y tiene pues un acabado diferente a los sartenes convencionales. Tiene por acá como un detalle salpicado en color café. También el color de la parte de aquí es más o menos grisáceo, como que en tono cafezoso. Se logra ver diferente o apreciar diferente. Y luego tenemos esta que es como que de más tamaño estándar. Un poquito más grande que la primera y que nos va a servir pues para cocinar porciones un poco más grandes. Les digo, tiene antiadherente en la parte de aquí y pues en la parte de acá tenemos este detalle para que se caliente de forma más uniforme. Al final de cuentas trae dos piezas, está bastante bien para la cantidad de puntos por las que canjeamos estas dos. Y se ven de buena calidad. Y bueno, estos serían todos los canjes que hubieron en el video de hoy. Déjenme en los comentarios qué canjes les interesa conocer, que quieran que estén en el canal. Sin más, les dejamos nuestras redes sociales por si gustan seguirnos en alguna de ellas. Muchas gracias por acompañarnos en otro video más. Nos vemos en uno próximo. Adiós. 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 Adiós.